Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Sin daños Michoacán por el sismo de 4.7 grados que se registró la mañana de este lunes con epicentro entre los municipios de Ario de Rosales y Huétamo. Uruapan lo reportó, Turicato, Ario de Rosales y ninguno reportan daños. Aquí en Morelia no tengo reporte que se haya sentido. Durante el presente año, este es el primer sismo que se registra con epicentro en Michoacán. Casi todos han sido en Oaxaca y Guerrero. Es de los últimos que se registran con epicentro aquí en Michoacán. De hecho, hace tiempo que no se registraba uno con epicentro aquí en el estado. Morelia es el único municipio que tiene alerta sísmica que avisa 45 segundos antes de que se registre el temblor. Para Pasar TV, Sandra Saenz.